un falso documental o mockumentary es un tipo de películas o serie que utiliza el formato y estilo de un documental tradicional entrevistas imágenes de archivo y cámaras en mano pero narra eventos ficticios que se presentan como reales en síntesis su contenido es inventado pero este subgénero tiene un detalle muy especial y es que en su mayoría logra engañar al espectador uno de los ejemplos más populares es de the office por eso hoy vamos a seguir recomendando mockumentaries de terror que narran historias que impactan y que se acercan mucho a la realidad la primera película de la cual vamos a hablar en este vídeo nos lleva por un viaje hacia el terror ecológico y apuesto a que dejará a muchos con un temor que no sentían por ciertos alimentos the bay es una película que nos cuenta como en una pacífica ciudad a orillas de un gran lago ve como sus aguas son infectadas por un parásito que no tarda en volverse letal para la población y para empeorar el problema todo esto sucede durante una festividad local así este virus infecta a los habitantes acabando masivamente con sus vidas mientras otros intentan sobrevivir y al mismo tiempo encontrar la fuente del problema y su erradicación me gustaría hablar del parásito pero eso le quitaría un poco del misterio que propone la película sin embargo puedo decirles que se trata de un parásito real y muy aterrador cuyo método de alimentación es tan cruel que ha recibido el nombre del piojo devorador de lenguas ahora imaginen de lo que es capaz este parásito en la película la historia es contada desde diferentes puntos de vista desde periodistas que estaban cubriendo la fiesta investigadores que ofrecen su perspectiva científica médicos que buscan una solución políticos que explican y se lavan las manos y por supuesto víctimas que sufrieron y presenciaron todo el horror que manchó de sangre esa ciudad todo esto narrado a través de cámaras digitales teléfonos móviles webcams cámaras de seguridad y cualquier dispositivo que haya podido grabar lo sucedido mostrando el horror y la experiencia vivida en esa ciudad te veis es una obra que nos presenta escenas muy fuertes y no recurre a sustos fáciles es una historia desgarradora incómoda de ver y realmente da miedo porque es un suceso que si llegara a pasar podría ser igual o con nuestra mala suerte mucho peor en pocas palabras terminarás con una sensación de desesperanza te ve y mezcla el horror ecológico con una crítica social denunciando los secretos que se ocultan y que tienen que ver con los ataques a la naturaleza crítica como ciertos sectores se benefician económicamente mientras se destruye el ecosistema es una película recomendable por parte de cinema 96 cuando la terminan de ver les apuesto que no querrán beber agua en un buen tiempo que no querrán ir a la playa y que ya no querrán comer pollo ni alimentos que provengan de los lagos o del mar ahora es tiempo de movernos de las costas del mar a los desoladores y solitarios desiertos estrenada en 2017 e inspirada en un hecho real horror en the high desert narra como en julio de 2017 un experimentado entusiasta de las actividades al aire libre desapareció en el norte de nevada mientras realizaba una excursión después de una búsqueda extensa nunca fue localizado dejando su caso como un extraño suceso en el tercer aniversario de su desaparición amigos y seres queridos recuerdan los eventos que llevaron a su extraño caso y por primera vez hablan sobre el horrible desenlace de su destino así como de los misterios que rodean su inexplicable desaparición la película fue realizada en plena pandemia y está basada en el caso real de la desaparición de la excursionista kenny beach y en el 10 de noviembre de 2014 salió en una expedición hacia una misteriosa cueva que había encontrado kenny realizó este recorrido tras ser cuestionado por sus seguidores de youtube quienes le pidieron que documentara el caso de esa misteriosa cueva con forma de m sin embargo después de esa expedición kenny desapareció sin dejar rastro horror in the high desert empieza lento pero una vez que entras en la historia es envolvente creíble y el suspenso se construye de una manera impecable un dato curioso es que si entras a la página de críticas de rotten tomatoes te darás cuenta de que muchas personas pensaron que lo que veían era un documental 100% real eso es algo que sólo lo logra un mockumentary muy bien elaborado como todo falso documental este largometraje se apoya en diversas entrevistas datos y grabaciones para el disfrute del espectador a medida que se desarrolla la película el suspenso y el terror va creciendo qué es lo que le sucedió al protagonista qué es lo que esconde este desierto a medida que esta incógnita se desenvuelve la historia se vuelve perturbadora hasta llegar a esos 20 minutos finales que son realmente aterradores y que elevan a la película a otro nivel el director dodge marriage un año después de la primera entrega estrenó su secuela y se espera que haya tres partes más para continuar la historia lo que estás a punto de ver es un documental sobre los misteriosos eventos que rodearon la tragedia de la gira de la casa embrujada de halloween de 2009 y lo que realmente sucedió el house lls es una película que nos narra cinco años después como un inexplicable mal funcionamiento provocó la muerte de 15 visitantes y del personal de una casa de terror de halloween en su primera noche un grupo de documentalistas viaja al sitio de la tragedia para tratar de entender el evento catastrófico del cual se encontraron algunas cintas que explican lo ocurrido y es ahí donde conocemos a un grupo de personas que se ganan la vida instalando y dirigiendo casas encantadas ellos se encuentran casas abandonadas para transformarlas en atracciones espeluznantes para halloween así veremos cómo fueron los días anteriores al evento catastrófico cómo se iban preparando como la tripulación comienza a montar el lugar como la atención aumenta y como los eventos inexplicables iban apareciendo poco a poco cómo se presentaron momentos muy extraños e inquietantes antes del 31 lo que nos lleva a la pregunta qué fue lo que sucedió esa noche para que todo saliera tan mal y terminara con la vida de tantas personas este mockumentary inicia con diferentes programas de noticias informando sobre el accidente que sucedió para luego mostrar a la única persona que sobrevivió mediante entrevistas con ella con expertos y con otros testigos y personajes interesados en el evento conocemos y nos informamos más después vemos las cintas las grabaciones de cámaras móviles cámaras de vídeos y cámaras de seguridad todo para que podamos reconstruir lo que sucedió esa noche en la que esa casa se convirtió en un infierno para sus visitantes el house es una película muy escalofriante con una atmósfera te involucras en la historia y te conviertes en víctima de sus sobresaltos muy sutiles el house ha recibido un gran apoyo de sus fanáticos y actualmente cuenta con una precuela y una secuela el punto aquí es descubrir el misterio de lo que pasó esa noche del director andré obredal conocido por cintas que tienen una base de seguidores muy importante desde la morgue del 2016 pasando por historias de miedo para contar en la oscuridad hasta su más reciente filme drácula mar de sangre pero esta vez hablaremos de su ópera prima troll hunter una producción noruega que nos narra la historia de un grupo de estudiantes que busca destapar una conspiración del gobierno que implica a trolls gigantes que viven en noruega cuando vemos troll hunter descubrimos como el gobierno noruego ha estado ocultando el hecho de que existe una población secreta de trolls viviendo en estas zonas casi desérticas del polo norte del país manteniendo a la población segura y desviando la atención pública del lugar para evitar que se desate el pánico masivo si la gente se entera de que estas criaturas son reales un grupo de estudiantes que realiza la investigación empieza a seguir a un misterioso cazador y así descubre más sobre este secreto gubernamental con tan solo 3 millones de presupuesto troll hunter presenta muy buenos efectos especiales especialmente en los trolls que aparecen en la película los cuales son enormes feos y están muy bien diseñados la película logra su cometido como un híbrido de terror y fantasía además de ser una historia de aventura protagonizada por un grupo de jóvenes y un cazador que lucharán contra monstruos en una confrontación que recuerda muchas de estas películas de aventura que veíamos de niño troll hunter es una historia muy bien lograda llena de una mitología profunda detrás de la máscara el encubrimiento de leslie bernon es una película que transcurre en un universo donde todos esos villanos icónicos del cine de terror slasher existen jason borgers freddy krueger michael myers entre otros han existido y han aterrorizado a un país entero imagínense un mundo donde seamos atormentados por estos seres demoníacos bajo esta premisa conocemos a leslie mancuso un joven común y corriente que sueña con convertirse en el próximo asesino en serie de la historia similar a sus héroes para crear un impacto masivo leslie llama un grupo de documentalistas para que graben un documental que muestre la creación y el nacimiento de su personaje este mockumentary te cuenta todo lo que se necesita para ser un asesino en serie de los que aparecen en los slasher de los 80 y también todo lo que conlleva tener entre comillas esta vocación por ejemplo leslie explica cómo elige a sus víctimas qué características deben tener sus secretos y cuál es el procedimiento que realiza para llevar a cabo la matanza final en síntesis te cuenta todo lo que vemos en las películas de los slasher pero desde la perspectiva del asesino por supuesto todo esto es contado con sátira y humor negro lo que hace que nuestro protagonista leslie sea un personaje muy carismático y agradable aunque también diabólico y perturbador por otro lado también nos encontramos con el grupo de cineastas quienes se enfrentan un conflicto moral hasta dónde son capaces de llegar qué acciones permitirán que leslie realice serán capaces de grabar los asesinatos que su protagonista lleve a cabo esta cinta encaja perfectamente porque presenta una historia muy original y novedosa además de ofrecer otra perspectiva de lo que es el slasher una historia desde la perspectiva no de los héroes o sobrevivientes sino del villano y para terminar este listado hablemos de una recomendación que merece su puesto en este vídeo y de la cual también hablamos en otro vídeo el último exorcismo aquí nos presentan a unos periodistas que realizan un reportaje sobre marcus un carismático reverendo que con el tiempo ha ido perdiendo la fe por esta razón desde hace tiempo realiza exorcismos falsos sólo para que sus creyentes puedan sentirse a salvo marcus no cree en los exorcismos por lo que ha decidido como última misión antes de retirarse exponer en el reportaje los engaños detrás de estos rituales el reverendo y el equipo del reportaje son contactados por la familia switzer que asegura que su hija está poseída por un demonio marcus convencido de que éste será otro exorcismo de rutina para un fanático religioso perturbador acude con mucha confianza sin embargo cuando llega se da cuenta de que está frente a un mal muy real algo con lo que nunca pensó enfrentarse a medida que marcus y su equipo investigan descubrirán oscuros secretos sobre la familia y se enfrentarán a eventos paranormales muy intensos el largometraje utiliza muy bien el sonido y las imágenes inquietantes la atención psicológica junto con el entorno rural y solitario hace que la trama se convierte en algo único la historia te envuelve con su buen ritmo y te hace parte de lo que va sucediendo contiene varios giros impactantes y revelaciones sorprendentes y al final es la guinda del pastel un final que no te esperas para nada para que la película sea tan buena y tenga este ritmo es clave el papel del protagonista principal marcus interpretado por un patriarca fabian si quieren ver una cinta con una buena trama buenos sustos y entretenida esta es la opción y así llegamos a la parte final del vídeo estas fueron seis películas shokumentary que debes ver parte 2 para los que no vieron una parte 1 les recomiendo mucho ya que en ahí hay muy buenas películas para ver si ustedes vieron alguna de estas películas que opinan de las mismas y si conocen más películas que otras personas no conocen o que no fueron recomendados en estos dos vídeos también pueden dejar acá abajo su comentario también no olviden suscribirse al canal ya que subimos contenido cada semana y ahora sin más que decir si esta es la última vez que nos vemos buenos días buenas noches y buenas madrugadas nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau